Mi historia es la tuya. Estoy en recuperación de una condición mental. De un desorden de uso de sustancias. Únete a las voces de la recuperación. Para información de desórdenes mentales y de uso de sustancias, llame al 1-800-662-4357. Patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.